Pues buenos días, estamos aquí en el rancho Casimiro, uno de los últimos pueblos que han sido liberados y pues bueno, aquí les va la entrevista de un compañero de los guardabosques y los dejamos con la entrevista. Pues un día, lunes como hoy, por ahí los compañeros y yo decidimos dar un recorrido por este lugar para de esa manera pasar a recuperar lo que es las áreas que están acá por el lado de Carapan, que es Tinancha, los cuates, los llanos, toda esta parte que pertenece al municipio de Cherán que se estaba invadiendo por los talamontes, estaban llevándose la madera y un día pues salimos a las 7 de la mañana de Cherán para este lugar, dimos un simple recorrido nada más, de entrada por salida y ya después volvimos a hacer otro recorrido y ya empezar a entablar diálogo con los de este rancho. ¿Qué problemas existieron en la comunidad, en este pueblo? Pues fue un pueblo, o sea, este rancho estuvo abrazado por comandos armados de la delincuencia organizada para derribar el pino y pues lo estaban saqueando pues. ¿Sacqueando? Estaban llevándose la madera. Sí, todo el pino se estaban llevando, encino, chararis y se trató de detener eso e invitar a los de la comunidad casimiro que evitaran la tala pues. ¿Cuánto tiempo les tomó recuperarlo? Pues hasta ahorita ya llevamos un ratito, en un inicio pues era difícil entrar aquí por el temor a que estuvieran armados o nos esperaran con una mala llegada. Entonces buscamos la manera de no estar entrando en controversia, más bien buscamos la alternativa para una solución y poder con ellos en conjunto dar un recorrido hacia las áreas esas de este lado. Entonces ya hasta ahorita llevamos un año ya con ellos. Pues bueno Cruz, regresamos contigo al estudio.